En las últimas dos semanas, ante la delegación de Conducef aquí en Durango, han llegado al menos 30 quejas por parte de usuarios de servicios bancarios que les han robado su identidad y a partir de ahí les han vaciado sus tarjetas de crédito. Ha venido bastante gente a hacernos el conocimiento de esta situación, de que han sido defraudados porque les está sustrayendo personas desconocidas el dinero de sus cuentas bancarias. Esto tiene su origen porque en muchas ocasiones las propias personas dan sus datos personales desgraciadamente vía telefónica o por internet. Circunstancias ante las cuales el subdelegado de la Conducef recomienda tener mucho criterio a quien se le entrega la información personal, ya que en muchos casos esta puede llegar a manos de terceros y posteriormente utilizarla para defraudarlos. Con la imagen de Andrés Pérez Camargo, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.